Señoras y señores, tengo que pedirles que por favor se queden en la ciudad hasta que acabe la investigación. Señor Blanche, acabo de enterrar a mi padre tras su suicidio. ¿Qué hace usted aquí? Aquí hay... Gato encerrado. Vaya. Este domingo en el megatítulo, sé que él no se suicidó. ¿Eso significa que creen que fue uno de nosotros? No descarto a ningún sospechoso. Tú sabes algo. Desembucha. Dios mío.